Aquí es muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six He vuelto, ya estoy de vuelta chicos, ya por fin, volví de vacaciones Eso quiere decir que volvemos a tener vídeo diario y volvemos a tener directo diario Así que vamos a ver que tal, por cierto los directos quizás sufran un cambio de horario de aquí a una semana Pero ya os iré comunicando Bueno, que vengo a enseñaros hoy, os vengo a enseñar una cosa muy interesante que es esto de aquí Que es el rework que han hecho a las trampillas de techo Bueno, las trampillas en general, bueno las trampillas siempre suelen estar en el techo El caso, que las han cambiado y vamos a hablar un poquito de ello También os voy a contar dos cositas que no comenté en los vídeos anteriores En todo el tema de la información, porque bueno, lo grabé obviamente en la alfa Por así decirlo, del test server y ahora ya está la beta, por así decirlo Y han puesto más cositas que bueno, creo que es interesante que sepamos Entonces os cuento, lo primero de todo es que han mejorado el sonido Y se nota bastante, o sea el sonido ahora va mucho mejor de lo que iba en esta season pasada Así que tenedlo en cuenta, no os lo puedo demostrar como tal Simplemente que sepáis que mejoran el sonido Que esto, vamos, esto es música para oídos de mucha gente Luego cambios que yo creo que son interesantes que sepáis Os digo, Capitao, vale, lo tengo por aquí anotado Capitao pierde sus granadas flash, ok, y le ponen la carga Esto es un nerf acapitado bastante fuerte, porque bueno, es un personaje que con las flashes era muy fuerte Y ahora pues tiene este gadget Por otro lado, Nook le pasa algo similar, vale Nook le ponen, sabéis, una mirilla un poco más larga en su arma Pero le quitan la Claymore por esto Pero bueno, Nook se usa con granadas, así que no creo que haya mucho problema Leon será otro de los personajes, donde está el señor Leon Leon, aquí estás, vale, uy va, esto es Finca Bueno, Finca también tenía un cambio, que es que perdía las cargas de demolición y le ponían esto Ok, y lo mismo le pasa a Leon, ok Leon también pierde, creo que es la Claymore lo que pierde Exactamente, pierde la Claymore por la carga Que no está nada mal, la verdad Luego Amaru también es uno de los personajes La verdad es que son personajes un poco random, los que han seleccionado para las cargas Pero bueno, Amaru también tendrá este gadget, ok Y luego Fuce, Jin y Montagne, vale Jin, que no pierde los humos, no os preocupéis, va a seguir estando muy fuerte Vale, Jin sigue teniendo sus humos, pero tiene esto Obviamente es mejor usar los humos en términos generales Montagne más de lo mismo, vale Se puede hacer Hard Breacher ahora Pero Montagne con humos es la clave, ha perdido las flashbangs Y el último que era Fuce Que, ups, donde está mi señor Fuce Fuce, madre mía, es que aquí no los encuentro Fuce pierde sus humos y le ponen esto Pero bueno, Fuce generalmente es mejor llevarlo con cargas de techo Así que bueno, realmente yo la carga esta nueva se la pondría únicamente a Leon Y a pocos más Puede que Capitao En plan, es que es una carga que es complicada Porque la tienen pocos personajes y los personajes que la tienen No les beneficia generalmente llevarla Porque a Montagne le quitas los humos y no es tan potente Pero bueno, simplemente que sepáis eso Y ahora, lo que hemos venido aquí a hablar sobre todo Que es lo de las cargas, os digo Thermite va a seguir abriendo hatches de un toque Bueno, os lo explico mejor De hecho vamos a buscar una partida para mostrarlo En Training Grounds Que imagino que reforzarán alguna hatch Vale, vamos aquí en Lone Wolf Y... Bueno, a ver si estoy en ataque Sí, estoy en ataque Por lo tanto han cambiado todo el tema de cómo se ve el juego y tal La verdad es que está mucho mejor y mucho más bonito ahora No vamos a negarlo Vamos a coger a Maverick Que yo creo que es el que más cambio recibe De cara... Bueno, si esto carga Que está ahí un poco pensando Vamos a coger a Maverick Que creo que es uno de los personajes que más cambios recibe De cara a este reward de hatches Y bueno, os os lo explico Las hatches ahora tienen un millón de vida ¿Vale? O sea, tienen un millón de hit points Por así decirlo, ¿no? De... Pues eso, la vida que tiene A ver, que me quedan 5 segundos para elegir Porque esto se ha quedado aquí Pillao Bueno, no sé ni cómo... Da igual, venga Sí... Da igual Vale, entonces tienen un millón Entonces, la carga de Thermite A partir de ahora quita un millón ¿Vale? Quita un millón No sé si... Bueno, esto también afectará Imagino de cara a la explosión Si hay alguien detrás Pues te matará Los X-Kairos Quitan 250.000 Cada Cairo ¿Eso qué quiere decir? Que con 4 Abres una hatch ¿Vale? No es necesario poner los 6 Luego, un impacto de la antorcha Quita 87.000 Así que tendremos que dar Un par de impactos de antorcha No me saldrá ahora las cuentas Pero bueno, 87.000 Hasta llegar a un millón Luego, un Selma Que es lo de Ace Quita medio millón Es decir, que necesitaríamos 2 Selmas Que es lo que se necesitaba anteriormente Para romper una hatch Y por último Una carga de demolición pesada O sea, una carga de demolición De estas nuevas Que os he enseñado Quita también un millón ¿Qué quiere decir esto? Pues que cosas como por ejemplo El Selma Ahora lo puedes combinar Con los X-Kairos Igual puedes poner Dos pellets De X-Kairos Y un Selma Para abrir por ejemplo Una hatch Entonces puedes hacer combinaciones Con Ivana Con Ivana Y con Y con este hombre Con Me saldrá Con X ¿Vale? Hoy va Me meto aquí yo Muy Encima acabo de venir de vacaciones Chicos ¿Vale? Y ya sabéis que Y estoy un poco Que no sé ni dónde estoy En plan O sea Que no Madre mía Que no sé ni disparar Le estoy recibiendo Como un cabrón Madre mía Que grande En plan este mapa Creo que es demasiado Amplio Pero bueno ¿Me refuerzas alguna hatch? ¿Me refuerzas una hatch? ¿Alguien me refuerza una hatch Para que haga la prueba? Por favor Mira aquí hay una hatch Reforza además con un señor aquí Que nos va a servir de ejemplo ¿Vale? Uy esperad Aquí viene uno a molestar Viene por aquí ¿Veis el sonido? No por aquí El sonido Uy es que el sonido ha mejorado bastante Plan se ve Se nota más nítido Entonces bueno Ahora la Bueno y por cierto Maverick tiene una Que no lo mencioné también Maverick tiene un Coño Maverick tiene una carga más Ahora de Llevo corta con Maverick Que raro De De Coño De la antorcha Así que nada Vamos allá Entonces ahora Maverick En principio Joder tío Ahora que estás abajo Digo otro más que ha subido En principio Ahora le va quitando 87.000 A cada pellizco de hatch Pero yo creo que Va a seguir necesitando Para abrir una hatch Pues bueno Ya sabéis que estoy gastando Ahora mucho ¿Vale? Estoy yendo pasos por ahí Va a seguir necesitando Pelarla así Como en tres cachos Ahí está Así que Bueno De momento la hatch Simplemente Pues con Maverick Sigue funcionando igual Tienes que gastar Prácticamente Un cuarto De soplete Para abrir una De todas formas Le siguen quedando cargas Para abrir otra Y un poquito más Ahora con la nueva carga La verdad es que se pueden hacer Bastantes aperturas Pero bueno Simplemente era también Para que supieseis Como funcionan los hard bridge Estos De hecho Vamos a comprobarlo Vamos a suicidarnos Y vais a ver Y vais a ver Que con la carga Nueva De demolición Podéis romper Directamente una hatch Vamos a probar Los kairos También para que lo veáis Y bueno El selma La verdad es que está Igual Así que Vamos a ver Con la nueva Carga De demolición Y luego vamos a probar Con los kairos Lo he dicho Luego El rework La verdad es que Más que un rework Como tal Porque al final Está bastante similar Por no decir igual A como está actualmente En el juego Es simplemente Para dejarlo fijo Al final Rainbow Estas seasons Lo que está buscando Es ¿Quién tenía Leon por ejemplo? Lo que está buscando Es Asentar El juego Dejar cosas más claras Dejar todo más fino Ya sabéis que Actualmente Van a meter menos personajes Pero van a parchear Mucho más el juego Hay mucha gente Que está diciendo Eh y el rework De Linted Tachanka Debería salir esta season Y han dicho Bueno han dicho Pero se intuye Que van a hacer más parches Así que Es bastante fácil Que el rework De Tachanka Salga de aquí a un mes ¿Vale? Así que tened Eso también en cuenta Bueno vamos a ver Que tal va Este gadget De cara A ver si Ops Por aquí Vamos a buscar una hatch Vengo para allá Para que veáis Que con una de estas Se puede Madera Amor hermoso Tú cuánto A ver Vale están más por aquí Yo imagino que aquí Habrán reforzado Uy madre La sensibilidad también Bueno es que ahora La sensibilidad Espera os lo voy a enseñar La sensibilidad ahora La podéis configurar ¿Vale? Que esto es importante Eh Que no me deja Vale La podéis configurar también Que esto es importante Que lo sepáis Cuando salga Eh por mirillas ¿Vale? Depende de la mirilla Que tengáis Pues podéis poner una sensibilidad O otra Para la cal y tal Pero bueno Eso yo por ejemplo Lo tocaré el día Que salga O en el test server Pero bueno Me vais a dejar en paz O en el test server Aquí me ha disparado Bueno a ver si encuentro Una maldita hatch Que no encuentro Bueno lo de la sensibilidad Lo tenéis ahí Vale Aquí hay una Pero no han reforzado Vamos a dejar que reforcen un poco Y de paso os digo Más cositas Que os van a interesar ¿Vale? El botar Para expulsión De casuals y tal Va a ser eliminado ¿Vale? Lo van a quitar Para que no se expulse De forma tóxica Algunos jugadores Que esto también Era una de las cosas Con lo que más Tóxico Tóxico Bueno no sé Ni verbalizar esa palabra Pero bueno Era una de las cosas Con lo que más Bueno con lo que la gente Era más tóxica Mira aquí hay una carga Perfecto Así que Joder la flash esa Así que van a Van a quitarlo Para que no haya problema Eh me están diciendo Oye los terroristas Ahora como que También se mueven diferente Me da la sensación Pero bueno a ver Vamos a montarla aquí Vale Y esto con ponerlo Como vais a poder ver Esto va a estar guay Para sustituir a Ivana En algunos casos ¿Vale? Pero como veis Con una de estas Se abre El terrorista se tira Haciendo el pino Y ya estaría ¿Vale? Esto es con Leon Vamos a matarnos Mátame Y ahora vamos a probar Con los X Kairos Y de paso También os cuento El MMR Que hay mucha gente Que se preocupa Por el MMR Estas próximas seasons El MMR No se va a reajustar A Bueno al default ¿No? O sea cuando empiezas Una season Siempre te ponen El mismo MMR A todo el mundo Pues ahora dependiendo De donde hayas acabado La season anterior Te ajustan por ese rango ¿Vale? Así pues no Yo que sé Si eres Yo que sé Platino 1 No empiezas en oro 3 Que es un poco ¿Por qué? ¿Sabes? Así que nada Que sepáis eso Y luego también Creo que van a Lo quieren Vale esto no es 100% seguro Pero lo que quieren hacer Vamos a coger a Ivana Es que los El MMR No baje O sea No O sea ¿Cómo explico? En plan Cuanto más partidas juegas Ya sabéis que menos puntos os dan Pues ahora lo que quieren hacer Es que Eso no sea así Que aunque hayas jugado 2000 Rankeds Pues te sigan dando puntos suficientes Como para que te puedas mover A mi me pasa Que por ejemplo Me he quedado estancado En oro 2 Oro 1 Aprox Y es que no puedo salir de ahí Porque gano tan poquitos puntos Que es que tengo que ganar Como 50 partidas Para poder moverme Y eso pues Lo van a intentar cambiar Porque es bastante Frustrante De cara a los jugadores Que jueguen más Al juego Si juegas poco Pues bueno Pero los que jueguen más Pues es una faena Así que nada Simplemente que sepáis eso Y ahora vamos a probar Lo de los Kairos Que os he comentado Vamos allá Venga ábrete Vamos a buscar una hatch Pues mira Te voy a pegar Así un tapetito Qué guapo Vale Hay una hatch Pero no es lo que buscamos Aquí hay un rehén Pero tampoco es lo que buscamos Estamos buscando Una trampilla Reinforzada Mira Es que los terroristas Antes no se paseaban ¿No? Me da la sensación Parece que están mejorando Bastante la caza terrorista No sé si de cara Hacer un campo de maniobras En un futuro O O qué Mira hay una hatch ahí Reforzada Perfecto Muchas gracias Pues yo creo que sí Aquí no hay ninguna Vamos a usar esa A ver qué tal Vale Entonces en principio Con el nuevo cambio Si quita 250.000 Con 4 pellets ¿Vale? Sería suficiente Para abrir una hatch Entonces ahí tenemos Joder con las frases Ahí tenemos los 4 pellets Y Con esto Debíamos quitar justo Un millón a la hatch Y ahí está El millón Hostia El millón que le quitamos Justo a la hatch Es lo necesario Para abrir La trampilla Eh Hola 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 Madre de amor Los terroristas Están como muy apagados Avivados últimamente Y No sé Voy a buscar otra hatch Por aquí A ver si hubiese Que no parece Que me hayan reforzado Ninguna Madre mía Como se nota Que he estado de vacaciones Tú Vale Vamos a reiniciar Que será más rápido Incluso Y nada Vamos a buscar Una última hatch Para que os enseñe Que si le pones Tres pellets Tres pellets Pues le quitaríamos 750 mil De un millón Que hay que quitarle A la hatch Y Y bueno Pues no No se podría abrir Además luego Podéis hacer cosas Como tirarle un par De pellets Y luego pegarle Con la antorcha De Maverick Pegarle con la antorcha De Maverick Y poner un Selma Se van a hacer Muchos combos Ok De cara a A bueno A estas nuevas Trampillas Así que nada Vamos a coger a la Ivana Rápidamente Y lo dicho Let's go Por cierto También Aunque ya lo sabréis Os sigo dando noticias Porque esto Mientras cargamos Yo os doy datos Os doy datos Para el juego Para que se os vayan Poniendo los dientes largos Este server Yo intuyo Que cerrará Dentro de un par de semanas Así que En principio A mediados de septiembre Debería salir la season Es una intuición mía Vale No es que yo sepa la fecha Que seguro que me lo vais a preguntar Infinitas veces Es una intuición Espera que estoy recargando No haya fallo De novato En entrar recargando Y Pues no está Y Bueno Luego también Cojones Mencionar Que eso Que saldrá De aquí a un mes ¿Dónde está? Eh Joder Tú las vacaciones Chicos No vayáis de vacaciones O jugáis Vale Estudiando Estoy dando todo pecho ¿Está reforzada? Vale Mira Perfecto Pues mira Tiramos pellets No puedo creer Bueno estamos aquí A ver que me han matado Madre mía Quita el medio Lo dicho Vamos a hacer la prueba De los pellets Que aquí tenemos Una trampilla Y vais a ver Que con tres Ahora la hatch Pues no se rompe Como tal Y que tan solo Haría falta uno más Para abrir Así que nada Vamos a darle aquí Cañita Nos dejas en paz Vale Como veis se rompe Y ahora yo Si disparo Ahí está Y con un pellet Abro Vale Ya serían cuatro Porque ahora mismo Le quedan 250.000 A la hatch Que es justo lo que quita De vida un pellet Ok Y ya pues se abriría Y se podría entrar Así que nada Esto es un poquito el cambio Que quería mostraros Luego también quería mostraros Ya para acabar Un cambio que es Solo para PC Que es que ahora Si le damos al chat Vale Se abre Lo que se ha escrito antes Vale Fijaros que yo puedo poner aquí Cosas No puedo ponerte Suscríbete mozo Ok Y cuando se va al chat Que ya sabéis que ahora los segundos se va A ver si se va Se está yendo Como estáis viendo Pues si lo doy ¿Veis? Puedo volver a ver el chat Así que nada Simplemente eso Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Traeré partidas Spots Guías Y de todo estos días Y bueno Para chale Tardaré En traer spots Porque no quiero tampoco Publicar spots Si el mapa todavía ni ha salido Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau